Esta semana ha sido bastante difícil, la preocupante de Prince Roy desde clínica en Santiago. Prince Roy dejó de lado por un momento su labor en The Voice Chile y actualizó su perfil de Instagram con una serie de fotos que demostraron su reciente delicado estado de salud. Recordemos que el artista estadounidense dominicano es de uno de los estelares jurados del programa de Chilevisión conducido por Diana Boloco. El mismo que también cuenta con la presencia de figuras musicales José Luis El Puma Rodríguez, Francisca Valenzuela y Beto Cuevas. Esta semana ha sido bastante difícil para mí, comenzó diciendo el famoso cantante en su perfil de Instagram. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo. Y también al Hospital de Chile por sus atenciones, continúa agradeciendo Prince Roy a través de la red social. Para concluir con la actualización de su estado de salud, el coach de The Voice Chile aseguró que ha progresado bien. Además, que espera volver mucho mejor para realizar sus acciones habituales. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos, remató el cantante, mediante la publicación que cosechó una gran cantidad de buena onda. La publicación del artista internacional fue subida hace un par de horas y no demoró nada en recibir buenas vibras esperando que pronto se mejore. Tal y fueron los casos de los artistas Wisin, Maluma, Jay Wheeler, entre otros. Bendiciones hermano, OMG te deseo que te recuperes pronto, pronta recuperación mi rey, arriba master, que te mejores pronto. Fueron parte de los mensajes de apoyo en el perfil de Prince Royce.